Durante el trayecto que realizó desde el aeropuerto a La Paz, el Papa se detuvo en el lugar donde se encontró el cadáver del jesuita español Luis Espinal. El misionero fue arrestado por un grupo de paramilitares afines a la dictadura en la noche del 21 de marzo de 1980. Su cuerpo sin vida fue encontrado en este lugar en la tarde del día siguiente. Estuve aquí para saludarlos y sobre todo para recordar, recordar un hermano, un hermano nuestro, pero víctima de intereses que no querían que se luchara por la libertad de Bolivia. El jesuita apoyó a los movimientos mineros y a las manifestaciones contra la dictadura de Luis García Meza Tejada, lo que le costó la vida. Que Jesús lo tenga junto a él. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. El padre Luis Espinal fue además un experto comunicador y cineasta. De hecho, en el 2007 se declaró el 21 de marzo como el Día del Cine Boliviano. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!